Hola, me llamo Sarah. En este momento, soy estudiante de la Universidad de Delaware. El próximo uno año, seré voluntario de experiencias profesionales. Cuando eres estudiante, iré a estudiar en el extranjero en el verano. En dos años, tendría la pasantía en New York por un salario. Hablé un grado en Ciencias Medio Ambiental. No sé dónde quiero trabajar en el futuro. Trabajaré para mejorar ejercicios y agricultura. No dejaré trabajar en una oficina. Seré en la naturaleza. Me graduaré en tres años. Después de mi graduación, podré viajar. Conduciré a California con mis amigos. Visitaríamos los 48 estados. Viviera en Puerto Rico, Brasil, Australia por un poco. Mi sueño haría snowboarding en Colombia, Britannica y Suiza. Cuando me casaría, un grande bondera. Con mi familia y mis amigos y comida delicioso y buena música. Mi amor y yo vivimos vacationas románticas en los trópicos. Por dos o tres semanas, viviríamos en una casa bonita en el bosque. Tendría muchos niños y dos perros largos. Mi sueño haría un jardín con besovales, frutas y flores. Cocinaré desayuno, almuerzo y soñar que es bueno para la salud. Mi familia y yo iríamos de vacaciones divertidas. Visitaríamos las playas y las montañas. Mi meta seré una buena madre y viviré una increíble vida. Adiós. Adiós.